En toda relación en algún momento aparecen las preguntas. ¿Me seguirías amando a pesar de la rutina? ¿Me seguirías amando aunque me ponga feo? ¿Y a pesar de mi forma de vestir? ¿Me seguirías amando aunque te avergüence? ¿Y aunque a veces te engañe? ¿Me seguirías amando a pesar de los años? ¿Me seguirías amando aunque a veces piense en abandonarte? Porque yo cada día te amo más. En el deporte también existe el amor incondicional. iPower, para tu amor al deporte. Powerade. La verdad es que el rendimiento fue muy duro porque sabíamos que yo era anímico. Me empezó con todos, con dos lados. Por ahí hemos fallado en defensa y la verdad es que me entró un poco dormido. Y ha sido hasta que nos acomodó la cancha y nos empezó a hacer otros juegos. Y nos empezó a hacer las cosas. ¿Coincidís en que fueron unos primeros 20, 25 minutos en los que no terminaban de hacer pie? Totalmente. Yo digo, con dos dormidos, muchas imprecisiones. Hemos jugado mucho en campo nuestro. No podíamos salir. Y ha sido cuestión de acomodarnos. Creo que eso habla de amador del equipo. Que no nos hemos vuelto locos. Nos hemos acomodado y el segundo tiempo hemos hecho nuestro juego. El juego desplegado, el juego dinámico que venimos buscando. ¿Qué vuelta de tuerca le dieron como para poder revertir la situación y superar a Jockey? Que se notó que había salido como para tratar de conseguir su primera victoria. Estaba tranquilo. Tenía mucha paciencia porque creo que los partidos de la acción del club, si no tenés paciencia, los perdés. Los tenés que laburar los 80 minutos. Son equipos muy parejos. Y con eso y con lo que sabemos hacer y con lo que entramos durante la semana, las cosas a la larga salen. Así que hemos hablado de eso y las cosas salieron. Bueno, ahora se tienen que enfrentar ante el Jockey y Rosarino. Bueno, contame cómo ven ese partido. Partido muy duro. Creo que a mi criterio es el que mejor defensa tiene el grupo. Creo que son muy ordenaditos. Tienen un estilo parecido al nuestro. Son dinámicos. Les gusta jugar. Tienen buena apertura. Usa bien el pie. Entonces, aún tenés que estar bien despiertos para lograr un buen triunfo allá. Así que un viaje largo. Concentración y a disfrutar. Gracias, lucha y suerte. Gracias a todos.